Este tiro de esquina puede definir el partido. Sientes la tensión de ese momento, en el que cambia el rumbo del juego. Tu corazón late fuerte en tu pecho. Cada músculo tenso en anticipación. El tiempo parece detenerse. Y te sientes invencible, imparable. Sí, acertar tu pronóstico deportivo. En la Tribet, es como ganar el partido tú mismo. Sacos de cemento, cables de electrocables y tubos pacíficos. Gracias. Los líderes trabajan juntos y avanzan juntos para brindarte su calidad, experiencia, confianza y toda la tranquilidad de saber que estás con los mejores. Electrocables y tubos pacíficos. Aliados de calidad. Durante el año existen días importantes, pero hay uno que es muy clave. Ese es el día de la revisión técnica vehicular de tu carro. Y para que sea más fácil de recordar, el último número de la placa de tu carro es la clave. Como también es clave entender que al revisar tu vehículo, lo mantienes en buenas condiciones y previenes siniestros de tránsito. Y además, protegimos a todos. ATM, al servicio de tu movilidad. ¡Gracias! 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 Pregunta, 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 madrid. ¿El sector es malo? ¡Celeste como el cielo! ¡No, no, no! ¡Gracias a la gran MAN! ¡Soy! ¡Hasí llegué y iba al mundo! ¡Jajajaja! ¡Yo no me acuerdo lo dijo Leo! ¡En el perreo! ¡Ay qué rico! ¡Es verdad! ¿Tienes el否erto, Leo? ¡No! ¡La baila, la baila! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Buenas noches, buenas noches, grandiosas noches, bienvenidos a su presidencial de Federación Postera, arrancamos este programa, mira los titulares que te tengo para el programa de hoy, tras la farra en New York, si se acuerdan de esa farra, todavía está fresquito, los chongueros, ¿dónde están los chongueros? Mesa, que más aplaudan, si se acuerdan, luego de la farra en New York, a Kendrick le gritaron chongueros, chongueros en el couple, pero también le pidieron muchas fotos y le lanzaron besitos al bus, correspondió, nos correspondió, eso lo vamos a ver ahora en el programa, Barcelona y Emelec empataron, ambos siguen sin convencer, es en la plena, están preocupados en el astillero, mientras que Liga goleó y este fin de semana se viene el partido de la fecha ante el Nacional, esto es la suite presidencial, y antes de presentar a todo el elego que siempre nos acompaña, déjenme decirles que el suite presidencial es auspiciado por ATM, el compromiso de todos, ATM al servicio de tu movilidad, electrocables y tubos pacíficos, electrocables, caminos de energía, la Tribet es la casa de los ecuatorianos donde siempre ganas, y Catuc, donde hay de todo y solo faltas tú, en Catuc solo faltas tú, señoras y señores, bienvenidos a su presidencial, mis bartenders al frente muchachos, ¿cómo estás señor Chipilazo y Joaquín Salera? Muy buenas noches presidente, compañeros, un fuerte abrazo para todos, ahí está Aucas, puntero, católica con dos partidos menos, goleando con mejor gol diferencia, y con la posibilidad de también quedar puntero Liga de Quito, que también goleó, Arce, el de los goles a vaca, los goles va a velar, con el goleador del fútbol ecuatoriano del paraguayo seleccionado, bueno, ha venido con un ángel tremendo, y es el goleador del fútbol ecuatoriano, así que ya vamos a analizar de esto y un poco más aquí en su presidencial. Un gusto muchachos estar con ustedes, fuerte abrazo para todos, semana de Copa Libertadores en Sudamericana, debutan Independiente del Valle, Liga Deportiva Universitaria y Barcelona, Barcelona ya está en Calama, Liga ya está en Lima, Independiente viaja a Uruguay para enfrentar a Liverpool el día jueves, y además también Universidad Católica Delfín en la Copa Sudamericana, semana recontra movida en cuanto a fútbol, y Alex Darce, vea, en seis partidos, ocho goles, Paolo, en veinte partidos, ocho goles, en seis partidos, ya lo igualó Alex Darce a Paolo Guerrero. Muy bien, Mariel Dominique, nuestra Jennifer Aniston, aquí está. Ya quisiera yo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos quienes ya están conectados acá a la señal de su presidencial en Federación Postera, y bueno, ya lo decían los compañeros, para mí sí hay que recalcar el partido entre Emelegue e Independiente del Valle, porque dejaron escapar la posibilidad de ser punteros. Hay que analizar mucho por qué el partido de la fecha, sin embargo, para el segundo tiempo no tuvo nada de atractivo. Ya vamos a analizarlo más adelante. Y la tri femenina, ¿no? Y la tri femenina también. Histórica. Por primera vez la Sub-17 en el Sudamericano, Sub-17, logra clasificarse al Mundial de esta categoría, que será en República Dominicana. Así que felices por las chicas. Qué chévere, muy bien. Y el debate hoy está encendido y garantizado, porque tenemos en nuestra suite al hincha, Luis Eduardo Vivaco, que está acá, que se había ido, que no se había ido. ¿Quién está? Aquí todo fugadote. ¿Dónde está fugado? Fugadote. Fugadote. Y andaba por ahí, ¿cómo? Carro, plata, casa y carne, andaba por ahí. Claro, no, sí, me fui ahí a pasar como pasaba Kendra y sus pandos, pues ahí. Vacilando el feriado. No, no, familia, tranquilo. No dejen irse ni a la playa, trolls hijos de su madre, pues dejen en paz. Aquí uno está el lunes primero de abril camillando duro y puro aquí, haciendo presencia. Bueno, pues, ¿y qué tal todas las polémicas? Con la que abrimos el arroyo. A ver, primero, a ver, enfócame en la gran flucta. Ponle la cámara. Fócame en la gran flucta. Ya. Primero, me parece de agave que le griten chonguero al pobre pelado, ¿ya? Primero, porque es un pelado, pues, loco. O sea, su formación intelectual está en construcción y tienes un estadio con miles de personas y te empiezan a gritar chonguero, chonguero, chonguero. O sea, alguna afectación psicológica te tiene que dar. Te la puedes creer. En todo caso, iba a ser más difícil después. Yo no creo que salió afectado psicológicamente porque después estaba repartiendo muchas y muchas y lengüetazos. Lengüetazo estaba repartiendo. Ahí está, por eso mismo. ¿Qué afectado salió? A ver, por eso mismo es lo que yo te estoy diciendo. O sea, tienes a miles de personas. ¿Qué edad tienes? 16. Con los 16 eres una criatura, hermano. Va un año y medio haciéndose la paja. ¡No, no, no! O sea, por el amor de Dios. A los 16 ya reparte lengüetazos. Tienes a miles de personas gritándote, chonguero. Esa alguna repercusión debe tener en tu subconsciente. O sea, la psicología inmersa no está funcionando. Y le afecta al muchacho, pues, lo debe afectar al muchacho. Y de ahí tú sales y ya ves un poco las repercusiones del asunto. O sea, ves a un niño de 16 años ejemplificando un sexo oral a unas chicas que están del otro lado de un vidrio. No, no, no. Loco, no está bien. O sea, y yo que de curuchupa y de... No está bien. Pero ese fue el sexo oral. Pero se supone que yo soy... Se supone que yo soy el curuchipi. O sea, Luis Abano. Tú nunca has hecho sexo oral, ¿sabes? No, pero no. Nunca ha pasado lengüetazo, Joaquín Sabés. Era un trabador. Estaba... 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 El señor... El señor nunca ha hecho... No puede reconocerlo. Estaba cantando el chacarrón, chacarrón. Yo no... Estaba cantando... Pero ya vemos de que tiene esa... Yo dije en este programa hace varios meses a ese muchacho aquí irlo y meterlo en un convento anglicano en Londres. Sale peor. Porque aquí se nos va a joder el muchacho. ¿Y cómo se nos está jodiendo? Ya lo llevan papapapa, chonguero, chonguero. Hermano, pero este cumple 18 y se va con cabienes, brother. Cumple 18 y se va con cabienes. A la universidad cabienes, padre. Es que es jodido. A mí no me gusta. Ahí tiene el video de chonguero, por cierto. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Producción, lánchate los videos para jugar y charlar con propiedad. Mande, mande esos videos. Ahí está. Según lo que decía chonguero, ¿quién estuvo en el detalle? Totalmente. Totalmente eso decía. Era para que Endy. Eso era que estaba cantado que se iba a dar. Que en el campo le iban a gritar de todo. Igual algunos lo aplaudan, algunos se emocionan, le piden fotos. Pero... Puro chonguero le piden fotos. Él está jodido, les va. Están en el ojo de los ratones. Le gusta muchas peladas. O sea, tiene las peladas de exposición. Está boicito, está bonito. Está en la moda. Las hormonas desborotadas. Tú te puedes pegar a esa edad de unos ocho sin parar. Es como el Joseph River de fútbol. Como el Joseph River, como menudo. Y para Michelle Lerner y para muchos, lo consideran dentro del Independiente del Valle, el Justin River ecuatoriano. Él donde va, están las peladas. ¿Las qué? ¿Las qué? Casi, casi, casi. ¿Las qué? Las u, las u y las peladas también. No, déjame tomarme otro. Este pelado también. Es un patrón, el don Saavedra. El pelado es el pelado, hermano. La hermana tiene 16 años. O sea, tienen que corregirlo y llamarlo al orden. Lo que pasa es que si a veces le festejamos la huevadilla, el mamá, ah, que soy más chucha, va a decir. Soy más chucha. Claro, claro. La tiquitiqui, la festejada. O sea, y lo que tenemos que hacer los hinchas. Y es, cuando tenemos ahí a la figura más prometedora de nuestro fútbol, tenemos que protegerlo y no hacerlo mierda, pues. Pero ahora, ¿cómo se lo cuida a Kendrick Páez? ¿Cómo lo puedes cuidar? Hay que sacarlo de Ecuador. Yo me acuerdo de Neymar, cuando fue un boom en Santos, todas las mujeres lo tocaban al azar. Claro, todo el mundo le tocaba al azar. Pero, ¿y qué pasó con Neymar después? Venía de una familia cristiana, iba de iglesia todos los domingos, pero se tentó y le gustó la fiesta. Oiga, pero ¿y qué pasó con Neymar después? Una técnica espectacular, un crack. Pero ya a la hora del té, Neymar no está en el lugar de Messi, no está en el lugar de Cristiano. Peor aún el de Maradona y Pelé, pues. Pero ahora tenemos al Kendrick que se destaque más en la cancha y al Kendrick que se va a ir afuera y que la va a pegar afuera. Todavía no vemos a ese Kendrick. Estamos viendo al Kendrick local que está a punto de despegar. Ahora, tenemos videos del recibimiento también. Son tiempos distintos, son tiempos distintos lógicamente. Las redes sociales magnifican todo. Pero con Kendrick están, vea, peladas de Colombia, peladas de Ecuador, de Venezuela. De todos lados, de todos lados. Se va en la tele y va a terminar con una de las Spankers. No sé, creo que allá la disciplina va a ser mucho más fuerte para Kendrick. Hay que saberlo controlar. Hay una huevanilla en tu espalda, ya hay latino. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque dicen, yo creo que allá va a ser más controlado. Pero es jodido. O sea, que deberían controlarlo más. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te va a dar? Deberían controlarlo más. Mabel, Mabel dice, Mabel tiene la idea. ¡Mabel tiene la idea! Yo decía que deberían controlarlo más allá en el... Pero si me enfoca eso ahí. Si no, no me veía. Que deberían controlarlo más allá. Porque si bien es cierto, históricamente para los jugadores ecuatorianos, en los últimos años, digamos que se han ido acoplando las distintas líneas, en especial en Europa, que es más difícil. Pero históricamente, si no se han consolidado muchas veces nuestros ecuatorianos allá, ha sido precisamente, por el cambio de cultura, ya te cuesta. Y adicional al cambio de cultura, tienes como Kendri Paz, y lo ponemos puntualmente a Kendri, jovencito. Como lo decía Joaquín, con todas las mujeres a su disposición. Es pintero, Kendri Paz, Mabel. ¿Usted cree que es pintero? Para ti es pintero, Kendri Paz. ¿Pintero? Sí, es pintero. Sí, tiene pintero. Es más pintero, es bonito. Imagínese. Sí. Imagínese. Sí, pero me ha levantado un poco, entonces la gente va haciendo pintero. Imagínese. Pero tú en Londres, tú en Londres ves que sales y que en la vida así, y hace pacheco, hace frío. Hermano, no es de que sale ahí que la guanchaca, el curricho, la pendejada. Oye, pero hay una cuestión que pocos están hablando, la responsabilidad de los dirigentes en torno a este tema. Porque finalmente el pelado es pelado, pero hay que saber guiarlo. Independiente del Valle, gran fábrica de jugadores, tremendo lugar para formar cracks, pero también ha sabido formar unos que son campeones para esto, esto y para las peladas. Lo mismo nos pasó con Kaviel. Mandamos a nuestra primera gran promesa a Europa. Imagínese. Acuérdate. Exacto. Y se está primero que hay Perú. Y se está en el exterior. Toma tu huevada. Pero es que ese es el tema. Kaviel es pintero también. Ah, el problema ahora es de nosotros los pinteros. O sea, los guapos somos el problema. Yo lo que voy es que se dan más los casos de que te pierdas a que los puedas controlar, porque controlar depende de uno. O sea, los peores se pueden controlar los pinteros. Con el niño más feo que el hambre, pues no, que te toca a tú, que te toca a tú. Pero por eso te digo, siendo feo, tenía la fiesta a disposición. Kendrick es más pintero, cabía en su momento. No, 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 no. Es la forma que tienen de su moneta. Eso me parece guapofóbico y me siento ofendido. Oye, y para los pinteros ve a Cristiano Ronaldo, tremendo, metrosexual y toda la vaina, y no anda en las farras de las cosas. Sí, andaba, se andaba. Andaba. Afuera de que andaba metiendo mano a la parecita alguna vez. A la parecita me diga, Java estaba jodido. Y Messi también. Andaba en la huevadilla, como anda Kendrick. Ustedes como futbolistas, ¿qué harían en el caso de Kendrick? Que digamos, es pintero, que tienen todas las mujeres a su posición. O sea, yo estaría jodido, porque si yo fuera Kendrick, y pues yo estaría preso, pues yo, básicamente, en el correccional de menores. Ya ve, ya ve, es difícil. Necesita ayuda de alguien más. ¿Quién lo guía? Por eso yo, ¿quién lo guía? En la familia y los dirigentes, porque los dirigentes pueden lavarse las manos. ¿Cómo es que se les está pagando? Al Chelsea, ñayo, que le pongan un tutor. Que le pongan un tutor. Pero el tema es que no puede irse al Chelsea antes de que cumpla 18, y tiene un año más siendo menor de edad acá. Entonces, ¿cómo le van a cuidar los dirigentes? ¿A Kendrick Páez? Todavía hay un año más. Es decir, es que la familia vemos que no hacen nada por cuidarlo. ¿Y por qué no puede irse a eso? Esa hueva yo no entiendo. ¡Epa, que ni manden, no es verdad! Si Messi se fue al Barça con Cotto. Vea, por ejemplo, ¿qué distinto? Ya, ya, era un tema distinto. ¡Más negro mientras está verde! ¡Qué distinto! En el caso de Hendrick, la figura de Brasil del futuro. Vendido ya al Real Madrid, como Kendrick Páez del Chelsea. ¿Y qué dice Hendrick? No me gusta la fiesta, no me gusta la farra, estoy entrenando, estoy concentrado. Hasta pelada tiene. Que le va y le acompaña a los partidos, se pega la muchita con la plata y punto. Es distinta la idiosincrasia y la guía que han tenido los jugadores. Hablando de la muchita. Estamos diciendo cualquier cosa. Lo de Hendrick es de Hendrick, es de su familia. Sí, exacto. Si los brasileños tienen más fama de ser de fiesteros que... Por supuesto. Yo, yo, yo. Lo de Hendrick es una excepción. Por supuesto. Entonces, yo lo que voy, Cacá también es otra excepción. Que vino bien criado. Claro, entonces está muy bien que Kendrick se ha mal criado. No, no. Muy bien esta. Mira que yo fui una de las que principalmente... Déjeme terminar, Mabel, para no pisarnos, porque tenemos que lo abricamos todos. Aquí no depende del equipo, depende de la persona. No, no. Porque tú te puedes... Un pelado de 16 necesita guía, pues. Es que yo fui... Es la familia. Si es que estuvo un dirigente... Pero, miren que yo fui una de las que más criticó, exacto. Es que, o sea, vamos a ponerle dinero. ¿Qué van a hacer? No, pues es claro que tenías que ponerte un tutor, pues, hermano. Pero le pongan historias para ese tema escapar. Yo lo que voy es... Para mí no es culpa de la dirigencia. Porque al final le dije que toma decisión, que están en la casa solos, de irse de fiesta. Es de él. Es de él. Pero si es de normal, sí necesitan que te guíe. Mira que yo fui una de las que más criticó. Y ahora déjeme hablar a mí. Yo fui una de las que más criticó cuando se fueron de fiesta y todo. Aquí del panel creo que fui la que más criticó. Pero sí hay que entender algo. Y hay que entender que Kendrick Paez necesita una guía. Y que, como lo decían bien ahí, no depende de que si Enric es así, de que si Cacá fue así. No. Cada uno es distinto y ahí no nos vamos a meter. Y punto. Cada uno es distinto. ¿Serán ejemplos? Sí. Para muchas generaciones que vienen atrás. Y saben quién tomará el ejemplo. Si de Kendrick, si de Enric, de lo que sea. Pero lo que sí es cierto es que más allá de cualquier cosa, necesita una guía. Es menor de edad, necesita una guía. Por mucho que él haya crecido así, necesita guía. El ejemplo viene desde casa. ¿Y qué es lo que nosotros recibimos en cuanto a comentarios se refiere? Que al papá de Kendrick le encanta más la joda que a él mismo. ¡No! ¿Y cuál es el problema? ¿Y ahora cuál es el problema? No tiene guía el muchacho. ¿Qué es el jugo? No puede tener un tata que le encarga a la farra y eso no tiene guía. El papá de Kendrick. No tiene guía. El problema es de que se le cargan más al pelado y no a los viejos que lo llevaron. Eso digo. Es como cuando vos te vas de puta y llevas a tu sobrino de 16. No es culpable de 16, sino el primo grande que lo va jalando. Error de arboleda, error de plata, error de hincapié, lo decíamos la semana pasada. ¿Pero los dirigentes qué hacen? ¡Nada! ¡Nada! Ni en Independiente ni en la FED. Que se iba a investigar. Ya que la casa no tiene ningún ejemplo ni ninguna corrección que te dé. Por eso que también esa federación es de Balajor. Yo no creo que es su responsabilidad. La mamá del programa me va a decir que vive con nosotros, que dice que no... No, yo estoy diciendo que es un muchacho que necesita... A ver, Chippy, Chippy, ¿qué dice? Que está clarísimo. Si nos ve la mamá de Kendrick, señora, su hijo está de malcriado, pues. La verdad, ¿cuál es el ejemplo que recibe de la casa? ¡Ninguno! No, no, no te metes con la casa porque no conocemos cuál es la situación dentro de la casa. Lo que se tiene que decir, lo que digo yo, es que el muchacho corre riesgo de descarriarse. Corremos el riesgo como país de perder a una enorme promesa deportiva. Y hay que hacer las correcciones. Y para eso la hinchada también tiene que apoyar y no gritarle huevadas cuando se haga calentar, pues. Pero dicen que los que criticamos de eso somos sensibles. Nunca hemos ido a una cancha de fútbol que está mal, que en todos lados se putean, que la liga lanzó panes, que el Barcelona le puso el trapo a ni se como. Entonces dicen que está normalizando. Ya hay obligación ya a depender de él. Podrío controlar una masa. Porque tú vienes un mensaje que no le digan chonguero, pero igual lo van a decir. Eso pasa en todos lados. Y miren lo que pasó después. Viene ese video que ya lo describía Luis Eduardo. Lo tenemos en el video para verlo. Veamos el video. Veamos el video del recibimiento cálido que tuvo Hendrick Páez en Guayaquil. Vamos a ver. A ver, a ver, ¿cómo es que fue? Mucho beso a la sobra. ¿Cómo fue? Sacó la lengua. Pero un beso con lengua. No, no. De una dice ya. Hay un movimiento especial en la lengua. Hay un movimiento especial cuya técnica milenaria se te puede explicar en otro momento. Está ahí claramente representada. Felices. Las chicas felices también. Todos felices. Una dinámica feliz. El chico está sentado en el bus y se le acercan. Esto es como que fueran estrellas de rock. Como que fueran los Beatles, etc. La intención es que el chico dure más y ya sabemos qué pasa cuando se cometen excesos en el mundo del deporte. No sé qué esperaban con la visita de Kendrick a Guayaquil. Yo sí esperaba. Expuesto el pelado. Nadie lo cuesta. Nadie lo cuesta. Nadie lo cuesta. Bueno, estaba dentro del bus en todo caso. Y no sabemos que haya hecho algo más. No se ha ido a la JL. Yo otra cosa que quería destacar, porque a pesar de los gritos, de qué iba a hacer, cómo lo van a atender a Kendrick, cómo es después de haber ido a ese lugar con esas chicas. Yo creo que igual tuvo mucha personalidad. O sea, que es verdad que no se mandó un gol, pero cómo gambeteaba el primer tiempo especialmente. No se achicó en el partido. No se achicó. No es que se le va la pelota, se pone nervioso. Kendrick Pye tiene mucha personalidad para la edad que tiene. Yo decía en tres semanas que tal vez no lo pongan a jugar como titular para evitar eso, los comentarios, el abucheo de la gente y cómo él lo iba a recibir, si tiene tan corta edad, cómo iba a asimilar eso. Sin embargo, ayer vimos que Kendrick Pye, si algo tienes personalidad. Lo de ayer también te forma el carácter, las aqueadas, todo eso. Entonces, es una formación integral. Si lo están exponiendo de esa forma, es porque quieren que la personalidad de Kendrick responda. Ahora hay que cuidarlo fuera de la cancha. Claro, porque Ofredo gasta su personalidad, está yéndose como para vos. Porque es un crack, es un tremendo talento, un jugadorazo Kendrick Pye. Nadie lo puede negar. Todos esperamos que nos traiga el gloria al fútbol ecuatoriano. Cuídelo, por Dios. Nada más. Ahora, a verlo bueno, creo que cerramos el episodio, Kendrick, por ahora. Hasta el siguiente. Bravísimo. Hasta el siguiente episodio. Y los videos de Saavedra con las PUN no vamos a perder. Yo lo único que le digo a Kendrick, Kendrick, si te gustan las peladas... Llámame, cuando cumple el 18, yo te ayudo. No, no me llames. Pero si te gustan las peladas, saber dónde y cómo. Temprano, haga lo que quiera con su vida cuando tenga el tiempo libre. Con protección. No mezcle con alcohol, no te drogas, cuídese físicamente. Puse condón. Se hicieron las peladas. Eso sí, cuídese exactamente. Que no influya en el cambio de tu vida. Que no ande distribuyendo hijos por ahí porque eso es un problema legal. Ya, entonces, haga lo que quiera, cuídese en los tiempos que deben de ser y listo. Porque que le saques, que le canten las peladas, eso va a ser jodido. Eso va a ser jodido. Eso va a ser casi imposible. Y a él le canten las peladas y de a 10, a 5, a 4, va para adelante. De lo que venga, de lo que venga. Pero bueno, yo les cuento que la Trived, la Trived es la casa de los ecuatorianos donde siempre ganas. La mejor casa de pronósticos deportivos. Regístrate con nosotros y duplica tu primer depósito. La Trived, la casa de los ecuatorianos. Muy bien, tenemos los goles de la jornada. Ahora completitos. Aquí sí hay goles. Chucha que igual, vamos a ver. Los goles, rapidito, pónganlos goles y los bartenders, analizar esto. Vamos ahí, con los goles. Lo que mejor saben hacer. Dos partidos. La fecha de Liga Inbabura. La fecha de Liga Inbabura. Comenzó Alex Darce el triplete. Hay que saber estar en la ubicación precisa. Y ahí asoma Alex Darce para invocar después del rebote que deja el guardameta Mario Valero. Tiene, la verdad que tiene harta leche Alex Darce hoy. ¿Cómo? Todas le quedan debajo del arco solo para empujarla. Qué lindo. Vea, vea, vea. Vea, vea, vea. Vea, vea, vea. Vea, vea, vea. Goles abajo del arco. Oiga, qué goles. El goleador del fútbol encontraría. Nosotros jalan. Venga. Solo empújela, empújela. La construcción de la jugada es tremenda. Trabaja. Trabaja. Desde Julio, Choclo y después. Trabaja. Debajo del arco, se empújala, Doha. A lo mejor voy a dar así para parejito. Pero todas debajo del arco. Pero hay jugadores que ni así suelen meter los gols. Pero bueno, si quieren chocolate, también hay en Liga. Aquí está Choclo. Porque recibe Piovi y saca de más espectacidad. Qué golazo de jugador. El segundo gol de Piovi con la camiseta de Liga Deportiva Universitaria. Lito, lindo. Muy bien, muy bien. Y el anterior fue similar. Vea, y falta el de Torito. Vea, Charcopa, ahí está. Ahí está Charcopa. Viver festejo. Ya tiene la demanda de Liga de Quito por el jugador. Ahí la vamos a contar más adelantito. Jairón Charcopa. Bien gobernado. Tras la asistencia. Qué bueno que Sebastián González haya levantado el centro después de que estuvo en el ojo de las críticas. Los poquitos minutos que le ha dado a Charcopa. Amistoso y ahora. Y mete goles. Anda bien. Ahí está el ídolo. El partido del ídolo. Barcelona Sporting Club ante Macará. Los ídolos. Se abre la cuenta para el equipo de Macará. El ex Darío Mina. Lo tenían por ahí botado y en Macará encontró su lugar en el mundo. Claro. Porque la verdad que está jugando muy bien ahí Mina en este equipo que va bien. Macará hace bien. Recién entendido. Y ahora el tanto de Janer Corozo para empatar el partido. Tanto que fue revisado en el VAR extensamente. Como cinco minutos. Como cinco minutos se perdió. Y claro. Ahí está. No estaba en fuera de lugar. También Díaz decían que debió ser expulsado en el partido. Sí, sí. Se portó mal creado con el árbitro. Hay mucho delirio y persecución en Barcelona Sporting Club. Ahí viene la servida de la tarjeta azul. Y aquí el partido entre Mujurruna y Sociedad Deportiva. Ocas nuevamente Jason Medina. Después de errar el penal. Ojo. Después de errar el penal. Qué goleador este colombiano. Logra anotar. Y Blanco en la banca. Tremendo duplo. Claro. Blanco en la banca y Medina que sigue rompiéndola. Y el otro gol de Jonathan Mina. Ángelo. Ángelo Mina. Ángelo Mina. Ángelo Mina. Son los dos hermanos. Sin embargo, en esta ocasión fue Ángelo. Elomina el que la encaraba frente al arco. Pero obviamente ha asistido por su hermano Jonathan. Oiga, qué mal está el técnico universitario. Que Libertad, siendo el peor equipo de la Liga Pro. Y que al fin superó los menos cuatro puntos. Termina ganándole el compromiso. Sí, oiga. Nixon Molina figura. Y acá está Di Santo. Lautaro Di Santo. Marcando el uno a cero. Y ya está en cero. Atención que Orense tiene tres. Cuidado. Si no se ponen las pilas. Dicen que el técnico de Orense es el mismo chao. Y acá, bajo la lluvia capitalina. En la noche de sábado. Cumbayá le ganó uno a cero al Nacho. Al último minuto el penal de Melvin Díaz. También ley del ex. Le dimos la suerte al profe Beto. Y después venía el partido ya para el domingo de Universidad Católica. Frente a Orense. Goleada cinco a uno. Bien definido. El primer gol de Kevin Quevedo. Bien definido. ¿Cómo juega el equipo de Jorge Célico? Kevin Quevedo marca el primer tanto. Y luego se amplía con el símbolo de la Universidad Católica Facundo Martínez. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror de salida! Le juro que en esa defensa le paran al Bananerito y hace más. ¿En serio? ¡Qué horror! ¡No, no, no! ¡Qué vergüenza! El Bananerito es un personaje. El Bananerito marcó un gol en la previa del partido. Se está robando el corazón. Y Facundo Martínez es eterno, ¿no? Eterno. Ya lleva 14 temporadas en Universidad Católica. El mejor jugador de la historia de Católica debe ser Facundo Martínez. Y ahí está el descuento del equipo de Orense por el intervío de Dani Coronel. Buen centro. Y el sin erique que está brillando en Orense. Al está yendo bien. No tenía minutos de liga. Y buen gol. Se me acordé a Van Persie. Tremenda golada de paloma. Sí, señor. Otro gol de cabeza ahora de Kevin Minda. Dos tantos marcó Kevin Minda en este partido formado en Liga. Doblete de Kevin Minda. Que también, como ya lo decía, Chipi pasó por las filas de Liga Deportiva Universitaria y se consolidó con minutos de Universidad Católica. Y aquí viene su otro tanto también. Otro centro. Pelota llovida en el área. Ingresa Kevin Minda. Aparece los 5.50 para empujar la pelota. 4 a 0. 4 a 1 más bien para la Universidad Católica. Pero qué floja esa defensa, ¿no? Cuatro defensores sin marcas. Por eso le digo, párenle al Bananerito y hace más de ahí. Y acá al final, Mauro Díaz. Mauro Díaz. Bien por la Chatoleí. Va a pelearla. Es el momento de pelearla. En vecto la Chatoleí, ¿no? 10 a 10. Tres victorias, un empate para Católica. Y acá el Cuenca no da pie con bola. Ay, el Cuenca, ¿cómo no gana? El partido se tomó un penal también. El delantero, el Cuenca. La gente se rayó al final del partido. Me imagino. Todo un desmadre ahí en Azogues. Lo cierto es que el Cuenca no encuentra la forma de conseguir puntos. Menos mal, no le metió 5 como acá en Quito, el del Delfín, ¿no? Bueno, Argerito. Claro, aquí fue distinto. También hay mucha preocupación en el equipo, ¿no? Que no levanta. ¡Venga! Acá el penal, que no lo convierte el nuevo Deportivo Cuenca. Te dan el penal, hermano. Tremendo, ¿no? Pierde el penal Raúl Becerra fue, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hizo. Raúl Becerra. Lo mandó para... Lo hizo en la cancha de entrenamiento. Por arriba del travesaño. Cayó en la crónica roja. Ahí está, chonguero. Chonguero. Aquí la sacó barata. Ahí se la come hoy. Sí. Independiente jugó como si estuviese en su estadio, ¿ah? Como local. Dominio total. Dominio absoluto. Flojo lo del equipo de Hernán Torres, ¿no? Sí, muy flojo. Pero para el segundo tiempo, los dos bajaron revoluciones. Y en Melec ya venía... Mira qué pasa cerca del palo de Ortiz. Sí metía esa Kendri. Era un golazo. Claro. Sí metía esa Kendri. Lo cierto es que creo que mereció un poco más independiente lo hay en el trámite del partido. Lo de Melec bastante discreto. Y creo que en general el balance de los dos equipos del astillero es de equipos que van a tener dificultades para caer en los torneos. Le está costando. Oye, pero yo te digo... ¿Cuál es tu problema con Arce? ¿Con Arce? Sí. Ya te veo que le estás queriendo aquí solo porque dice que abajo del área que dice que abajo del área que... Mira, el mismo análisis se hace con Jala. Todo lo que es de liga, a ti te apesta. No, no apesta. No diga eso. Sino que para mí ha tenido... Ocho goles, hermano. ¿Qué pasaría si estaría con la camiseta amarilla? No, pero... No, pero... No me va, no, pero... Nacionalícenlo. Nacionalícenlo. La pendejada. Nunca jugó para Paraguay. Eso fue mentira. Eso fue un 2-1 con Lorea. Si no los convertiría, usted estaría criticando y los convierte y critica. Pero es de un goleador lo que él hace. Yo estoy criticando, yo estoy diciendo que tiene ángel. Eso es un goleador de cárcel. No es suerte. Ya, pero no es suerte. A Paolo le quedaba y no los convertiría. ¿De bajo el arco así es Paolo? Sí. A Paolo le quedó con la técnica universitaria y la empujó facilita. Al mismo tiempo, no es solo suerte. Hay que saber, hay que saber meter el gol. Tres contra goles. Hay que saber meter el gol. Tres contra goles. Y contra Imbabura todavía. Pero bueno. Vamos a ver. Está complicado. En seis partidos, Alex Darce ya marcó la misma cantidad de goles que Paolo Guerrero en 20. Ese es el número. Es datos, no es una opinión. Es el dato concreto que en seis partidos ya marcó la misma cantidad de goles que Paolo Guerrero. El gol es lo que importa, ¿no? El gol es lo que marca, el gol es lo que aparece en la estadística. Yo diría que están jugando más para el delantero. Eso sí hay que destacarnos porque el sistema de estructura hace que llegue la pelota ahí. El segundo. De bajo el arco. Que les costó, ojo, porque no jugaban así. Jugaban con un enganche que solía ser, en este caso, Sebas González o Josman Julio. Pero ahora están jugando con doble punta. ¿Les costó? Cambió el módulo táctico, el 4-4-2. No le dio resultado a Joseba Alcácer el jugar con doble punta. Miguel Parrales no tuvo un buen partido. Ingresan Johan Julio. Lo estaba dominando el Imbabura. Estaba cerca el empate del Imbabura cuando Liga ganaba 1-0. Que ingresa Johan Julio e ingresa Marco Angulo. Que entra muy bien. Muy bien. En la parada se le ve al jugador. Muy bien, Marcos. Qué pelota. Marco Angulo. Marcos, escuchen bien. Porque estoy hablando bien de un jugador de Liga. Marco Angulo. Es mejor pelota. Cuando esté en su techo, más pelota que Canamelo Martínez. Y más pelota que para mí. Que Oscar Zambrano, que González y que cualquier otro. Que Valverde. Marco Angulo es harta pelota. Que estando bien. Quietito. Porque a ese también le gusta la fiesta y el trago. Estando bien. Es tremendo aporte para ti. Es así. Bueno, veamos las tablas de posiciones de la Liga Pro la próxima jornada. Las tablas de posiciones de la Liga Pro. Más tablas que tu ñañas. En primer lugar, a Sociedad Deportiva Aucas 13.16. Dejó la diferencia. En segundo lugar, Independiente del Valle con 12 más 6. En tercer lugar, el Club Sport MLE con 12 puntos y más 4. Bien, señor Sabedas. No Club ni MLE. Cuarto, Universidad Católica 10 puntos. 10 puntos y más 8 de gol de diferencia. Liga Deportiva Universitaria menos dos partidos. Está quinto con 9 y más 7 de gol de diferencia. Ahí están los cinco primeros hoy. ¿Y Barcelona? Ya viene. Sexto, séptimo. ¿Y Barcelona, hermano? Dos partidos menos. ¿Está bien hecha esa tabla? Tranquila. A ver, viene Macará. Sexto, 11. Tiene 9 puntos más 3 de gol de diferencia. Sí, señor. El séptimo lugar es para Mucho Bruna. 7 puntos más 1. Cumbaya en la octava posición con 7 puntos y menos 4 de gol de diferencia. Inbaura está noveno. Tiene 7 puntos menos 6 de gol de diferencia. El Nacional está décimo con 6 y menos 4 de gol de diferencia. ¿Qué pasa? Y ahí viene el par... Y ahí recién aparece 5 puntos y 0 de gol de diferencia. Dos partidos pendientes. Décimo primero. Dos partidos pendientes. Su techo es de 11 puntos. Su techo es de 11 puntos para el tercero. Católica y Liga tienen menos dos partidos. Por eso, el techo de Católica, para ser puntero tranquilamente, de 18. A ver, de 16, perdón, tiene 16. Y 15 Liga. Y 15 Liga. Tranquilamente ellos pueden hacer el puntero y el segundo. En el puesto 12, técnico universitario, 5 puntos menos 4. Puesto 13, Delfín, con 5 puntos y menos 4 de gol de diferencia. Décimo cuarto, el Deportivo Cuenca, con 4 puntos menos 2. Penúltimo, el Orense, 3 menos 7. Y el Libertad, que primero logró sumar su primera victoria, se lleva 0 puntos y menos 4 de gol de diferencia. Esto porque empezó en la tabla con menos 4 puntos. Sí, señor. Así está. Todo cuesta arriba para Libertad, pero ahí está la tabla de posición. Sí, señor. Independiente y Emelec, que no lograron llevarse esa punta. Y justamente ahora el cuadro de Sociedad Deportiva Aucas, muy bien, instalado en la primera casilla. Muy bien, déjeme contarle algo directamente desde la ATM, porque si vienes por tu prechequeo, en los primeros 15 días del mes, puedes ahorrar tiempo y dinero con el prechequeo en nuestros centros de revisión técnica vehicular. Grábate esto, el prechequeo. Recuerda que también mantiene el prechequeo, mantiene tu vehículo en buenas condiciones. Conoce nuestros centros de revisión y elige cuál está más cerca de ti. Recuerda que lo importante es que cumples con la revisión técnica vehicular si tu placa termina en 3. Arrancamos con el 3. El compromiso es de todos. ATM al servicio de tu movilidad. ¿Qué más tenemos? Enchufados. Maestros, vámonos con el enchufado. Y a la vuelta les cuento gracias a quien. Sacos de cemento, cables de electrocables y tubos pacíficos. Los líderes trabajan juntos y avanzan juntos para brindarte su calidad, experiencia, confianza y toda la tranquilidad de saber que estás con los mejores. Electrocables y tubos pacífico. Aliados de calidad. Ahí estamos ya con el enchufado. Déjenme decirles que el enchufado protagoniza electrocables. Conductores eléctricos 100% de cobre OFC. Libres de oxígeno con mayor conductividad eléctrica. Electrocables. Camino de energía. ¿A quién enchufamos, señores? Candidatos. ¿Qué dicen, muchachos? Para mí, Arce, el del hat-trick. El que tiene el olfato, el pescador. El pescador. Uno tiene que corregirlo antes para que el chica, el paraguayo, Arce, para mí, ese es mi candidato y ganador. Se subió a la arceineta. No, es que... Otra, yo digo y describo que la jugada es debajo del arco, pero hay que estar ahí, hay que tener esa lectura para llegar a posición y definir debajo del arco y empujarla ahí. Ah, pero en el bloque anterior me acabó, me acabó. No, así es. Así es. Así es bipolar. Así es el gol de Mabel. Vendido. Qué bárbaro. Bipolar. Hasta increíble. Bueno, yo lo emociono también al profesor Jorge Fortunato Célico. ¿Qué bien está jugando a la Universidad Católica? ¿A poco se habla de la Chato League? Invicto en el campeonato. Tres partidos, un empate, dos encuentros pendientes. Si gana los dos pendientes que tiene, puede ser el gran puntero. Bien la Chato. Y se le escapó ese al último minuto, ¿no? Claro. El partido cuando lo da vuelta contra el Deportivo Cueca, cuando lo empata tres a tres y que entró esa pelota, no entró que el penal. Sería puntaje perfecto. Ahí lo tuviera, puntaje perfecto. Perfecto. Pero jugando muy bien la Católica. ¿Será este el año? Porque aquí lo prometió Jorge Fortunato. Se cae con Barcelona y Emelec. Se acostumbra en ropa con eso, Católico. Aquí lo dijo Jorge Célico. Me han dado todo. Este tiene que ser el año. ¿Sí o no? Este tiene que ser el año. Vamos a ver. Yo también. Yo lo emociono a Jorge Célico. Y también con buenas vibras. Para que el día jueves puedan vencer a Cruzeiro. Va a ser difícil. Pero es un partido por Copa Sudamericana interesante. En Cruzeiro juega a Sifu. Que no viene de titular. Ahora se viene lo bueno, Mabel. Con los partidos internacionales de todos estos equipos. Para ver la plantilla. Esa doble competencia. ¿Cómo la puede encarar? Por eso, Aucas, Emelec. Y yo creo que también el Nacional. Si se ponen las pilas. Pueden aprovechar estos equipos. Porque muchos equipos van a jugar con equipos mixtos. El principal candidato para mí, Aucas. Los universitarios siempre con boca llena. Ese no es equipo novelero. Que juegan contra un imbaburo y no va nadie. Ese universitario juegan contra los imbaburos. Mucha huevada. Mucha huevada. Mucha huevada. Se va. Me la saca. Me tiró, me tiraron por ahí. Me tiraron por ahí. Me tiraron por ahí. Jorge Célico. Entonces, Mabel y yo votamos por Célico. Pedrito, usted Célico o Alex Arce. No, yo voy por Alex Arce. Ahí me gustan los votos. Yo también. Vamos por Alex Arce. Arce. Y vos por Alex Arce. En los comentarios déjenos quién gana el enchufado. Ahí lo decimos. Arce o Célico. Arce o Célico. Arce o Célico. Coméntenlo. Muy bien. Ya está elegido entonces. Ok. Tiempo de... Out of context. ¿Qué se le queda por ahí? Out of context. Sí, nos vamos al context. Momento de recordar los beneficios de la Trivet. Hasta que Mabelita llegue Chipilazo. ¿Qué nos tiene la Trivet, Chipilazo? Por supuesto. La Trivet es la casa de pronósticos donde siempre ganas. La mejor casa de pronósticos. Regístrate con nosotros y duplicamos tu primer depósito. www.latrivet.es. La mejor casa de pronósticos del Ecuador es la Trivet. Así que todos a jugar, a armar sus combinadas, a pronosticar y a ganar en la Trivet. Oye, va a estar súper bueno el Out of context de esta noche. Y el invitado que tenemos también para hablar del Nachito. Nachito querido, Nacho. Vamos, vamos. Out of context. Bueno, eso es. La mención. Por Pedrito. Claro, ya sí. Ahorita no tengo retorno para saber si la cámara venía para mí. Pero fácil, le cuento lo siguiente. Katuk, que es la aplicación que lo tiene de todo y solo falta. Tú te presentas una dinámica increíble ahora porque tenemos el Katuk Challenge. Con el hashtag Katuk Challenge. Tú primero tienes que mandar una historia y mencionar a Katuk Pro en el Instagram. Katuk Challenge. En esta historia tú tienes que decir, en esta story, tienes que decir por qué tú eres el influencer ideal para Katuk. Y luego de eso haces un reel en el cual haces la collab junto a tu posteo. Katuk Pro, haces la colaboración para ellos. Los mencionas también. Y allí dejas volar tu imaginación. Te vuelves loco. Te grabas haciendo un montón de locuras como profesional influencer para Katuk. Y así puedes participar en el Katuk Challenge. En Katuk hay de todo, solo faltas tú. Métete a Katuk. Ahora sí, a tu context. Ahora sí vamos con el loro context. Se me cayó el papelito. Se me recójanlo, recójanlo, recójanlo. Déjalo nomás, no se ve en la cámara. No se ve en la cámara. Pero ¿sabe qué? Le cuento que obviamente después de todo lo que pasó con Kendrick Páez en Nueva York, los ojos están puestos sobre el jugador independiente del baile. Y esto fue lo que pasó cuando ayer arribaban al George Capwell allá en Guayaquil. Veamos. A full volumen Kendrick Páez con la música. Lo decíamos hace unos pocos instantes. Es la personalidad también de Kendrick Páez y eso es lo que ha marcado. Ayer marcó dentro de la cancha y también está marcando fuera de la cancha. Ustedes, compañeros, ¿qué piensan de Kendrick y su llegada al George Capwell? Bueno, yo creo que la llegada de Kendrick Páez fue bastante premeditada. Una celebridad, ¿no? Tranquilo, entró como un dandy en el estadio. Ahí está Kendrick Páez. Pero a apenas se bajó, gritaron. La gente se emociona. El fenómeno Kendrick Páez va a ser estudiado en un futuro. Así le pasó a Cavies, le pasó a Carlos Le Morales y a tantos otros jugadores más. Estrellas, buenos jugadores que son promesas y que se espera que les vaya muy bien. Pero bueno. Que no se apague esa estrellita en el camino. Ojalá que no. Dios quiera que no. Porque la cancha es una estrella de verdad. No, juega mucha pelota. Harta pelota. Harta pelota. Harta pelota. Pero bueno, hay que cuidarlo. Cuídenlo al muchacho. Cuídenlo a Kendrick. Y a propósito de críticas diputadas. ¿Epa, de qué? En España, en España fue criticado por un adolescente, el jugador Íñigo Martínez de Fútbol Club Barcelona. Veamos lo que pasó porque él se bajó a encararlo. Detuvo el carro para encararlo. ¡Mira, mía! 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 Chame tienes tonto. La última que me llamas tonto. ¿Me has oído? La última, la última que me llamas tonto. ¿Has oído la última, eh? La última que me insulta. La última. Tu amigo lo mismo. La última que me insulta. ¿Dónde ha dicho que se... No, no, la última que me insulta. ¿Has oído o no? La última, ¿eh? La última. ¿Y tú qué? La última es que hay chuta. La realidad, yo diría, de un gran porcentaje de hinchas que agregan insultas, se dejan llevar por la pasuría cuando son encalados, pocas veces responden. La estadística te dice que el hincha pocas veces responde tal a la magnitud del insulto cuando son encalados. Yo no sé si ustedes tengan algún otro recuerdo de esto. Estaba pálido ese adolescente. Dicen que es un tiktoker y todo, ¿no? Aparte que cuando un atleta de verdad, alguien que vive del entrenamiento físico, se te pone enfrente y aquí tienes que reevaluar todas tus posibilidades. Y tenés humildemente a analizarte si estás capacitado para lo que se esté bien. Claro, porque desde la grada y en grupo y acompañado, uno puede sentirse poderoso, ¿no? Lo mismo desde la tecla brava a la distancia y entras un monitor. Pero bueno, estas cosas suelen pasar. Tenemos invitados hoy, queridos amigos. Marten, te cuéntenos. Gracias, Marten. Gracias, Marten. Gracias, Marten. Presentemos tiempo extra, ¿le parece? Vamos con tiempo extra y volvemos con el invitado de honor de hoy. Tiempo extra también es presentado por Catup. Yo no sé si ustedes ya hicieron el video para ser los influencers oficiales de Catup. El Catup Challenge. Joaquín. Joaquín ya hizo. Mave. Yo sí lo vi a Joaquín haciendo Mave. También yo también he hecho. Pero subes una historia diciéndole a Catup por qué tú eres el influencer ideal. Eso es lo primerito, ¿no? Mencionas a Catup Pro en Instagram. Pones el hashtag Catup Challenge. Y eso es lo primero. Por qué tú eres el más bacán de los influencers que va a aparecer en la vida de Catup. Y luego te haces un reel. Utilizando la aplicación Catup desde tu teléfono. Te grabas y dices por qué es tan bacán Catup. Ya sabes que Catup es esta aplicación en la que si tú quieres estudiar, opciones para estudiar, tienes universidades. Si quieres cita para doctor, tienes cita para doctor. Si quieres pedir el súper, pide el súper. En Catup hay de todo. Solo faltas tú. Haces un reel. Haces la colaboración con Catup Pro. Pones el hashtag Catup Challenge y estás participando. Y si ganas, hay premios increíbles de todos los que colaboran con Catup. Te van a hacer también menciones, colaboraciones. Influencer Catup. Te vuelven una estrella de Catup con el Catup Challenge. Ahora sí, señoras y señores. Tenemos un invitado de lujo que había estado con nosotros en varias ocasiones. Ya antes de tu casa, señor. Cuando era socio del Nacional, sigue siendo socio del Nacional. Pero ahora ya es el presidente del Rojo. Y para nosotros es un gusto enorme darle la bienvenida al ingeniero Marco Pasos que está con nosotros para hablar del partido de la fecha este fin de semana que es el Nacional Liga. Duelo tradicional, los equipos más ganadores del fútbol capitalino, el choque de los fuertes en Hinchada. Pues bueno, un partido que ojalá falte estadio el fin de semana. Así que mi querido Marco, bienvenido a los micrófonos de Federación Postera. Un gusto estar contigo. ¿Qué novedades presenta el Nachito en este tiempo en el cual ustedes han tenido que apagar un montón de incendios y en el que ustedes mismos lo han dicho, el Nacho está volviendo? Bueno, muchas gracias a todos ustedes a la posta. Saben que nosotros estamos contentos realmente con el tema del Nacional. Hay muchas cosas por arreglar. Son muchos problemas los que hemos tenido, pero lo estamos solucionando y estamos empezando a sentir que el agua está apaciguando, que es importante para nosotros. Las primeras dos semanas fueron muy fuertes. Tuvimos demandas, nos llegaban problemas y hasta empezando a amainar. Segundo punto es el tema de la inscripción nuestra. Todavía, hasta el día de hoy, no podemos todavía tener el registro del Ministerio del Deporte. Tenemos entendido que hasta el día miércoles lo vamos a tener. Ojalá que las cosas sean así, porque eso nos va a dar un poquito más de fuerza para poder hacer las cosas. Sin embargo, como ya ganamos en las elecciones, nos hemos puesto a trabajar. Ya se van viendo los cambios. Ya pudimos registrar a nuestro primer grupo de jugadores. Esperamos poderlo hacer en los siguientes días a los que faltan y al cuerpo técnico. Pero ya tenemos equipo casi completo para poder jugar contra un equipo, contra un rival que tiene mucha casta, que tiene mucho prestigio, hinchas como el Chipi. Y nosotros buscamos realmente poder llegar a sacar un resultado positivo. Oiga, antes de ir con eso de la rivalidad de Liga y de Nacional, una pieza importantísima en el Nacho es el Tigre-Bayron Palacios. ¿Qué pasa con el contrato del Tigre-Bayron Palacios? Porque hay preocupación y la hinchada. El Tigre se va, se queda. ¿Cuánto tiempo está en el Nacho? Bueno, parece que tiene usted información privilegiada, Chipi. ¿Qué pasó? El día de hoy firmamos los derechos deportivos. El Tigre es un nuevo jugador del Nacional. Hemos comprado su pase. ¿Cuánto tiempo de contrato? Cuatro años. Cuatro años de contrato. Sí, con eso vamos a asegurar al goleador, que es importante. Queremos que nunca más se vayan nuestros jugadores gratis. Y creemos que el Tigre tiene una excelente aceptación, no solo en la hinchada, sino también en el Camerino. Es un excelente jugador. Creo que es algo que tenemos que hacer y poco a poco empezaremos durante este año a tener los derechos deportivos de todos los jugadores que creemos que van a ser aceptados en el proyecto del Nacional de estos cuatro años. Muchas gracias por estar con nosotros, Marco. Falta un grupo para inscribir en la Liga Pro. Sí siento que los hinchas o lo que se hablaba para afuera es como que se le echaba la culpa a la Liga Pro de no haberlos inscrito. ¿Cómo fue ese tema? Porque se habla de un presupuesto financiero, un free play financiero. ¿Hubo trabas de parte de la Liga Pro para inscribir a sus jugadores? Bueno, la verdad no es así. Liga Pro tiene sus políticas y tal vez nosotros, por nuestra vehemencia de tratar de detener a los jugadores ya para el partido contra el MLEC, queríamos que ellos se salten todo el proceso. Liga Pro nos explicó cómo funciona. No podíamos hacerlo antes. Lo que sí les puedo decir y garantizar es que Liga Pro durante los últimos días trabajó como nosotros 24 horas hasta lograr inscribir, más bien habilitar a los jugadores horas antes del partido. A las cuatro de la tarde logramos habilitar para el partido de la noche. Entonces tengo que agradecerles mejor a ellos. Y también nos hicieron entender cómo funcionan. Teníamos un endeudamiento muy alto por el free play financiero que realmente no nos correspondía, pero lo que habíamos dicho algún rato. Nosotros entramos a trabajar por el club y vamos a agarrar todos los problemas, así como también las oportunidades de mejora. Ahora, ¿qué falta para los otros jugadores? ¿Cuánto es la diferencia en valores? Porque también se habló que le habían adelantado derechos de televisión, que no habían adelantado. ¿Cómo está esa situación con los derechos de televisión? ¿Se están pagando o no? ¿Y cuánto es el saldo que falta en Liga Pro de alguna manera de aportarlo, de apoyarlo, de soportarlo para ustedes inscribir jugadores? Bueno, más o menos estamos unos 400 mil dólares más en hospicios. Estamos cerrando, esperemos tenerlos ya en los próximos días y así podremos habilitar a toda la plantilla, que es lo que queremos. Ahora, muy buenas noches, Marco. Bueno, preguntarle un poco, si bien es cierto la temporada en cuanto a las fechas ya jugadas, ya este próximo fin de semana se jugará, digamos, del 50% de esta primera etapa. El Nacional tiene al momento dos partidos ganados, cuatro derrotas. ¿Cree que tal vez ha afectado también, además de no inscribir, de no estar habilitados aún los jugadores, cree que tal vez afectó a lo demás del grupo también esta transición que tuvieron en cuanto a la directiva? Bueno, yo creo que al principio fue el tema de habilitación de jugadores, porque tuvimos tres partidos que jugamos con juveniles. Esta fue una oportunidad para los otros equipos que no nos hicieron mucho daño, porque pudieron haber aprovechado realmente el momento, pero también tenemos que pensar en la calidad de nuestros juveniles. Jugadores que fueron a sudar la camiseta, sacarse el aire y a representarnos de una manera exitosa realmente. Si bien no logramos el resultado que esperábamos, pero también nos dimos cuenta el futuro que tiene el Nacional con sus jugadores que recién están siendo promovidos. Por el otro lado, en el último partido, en el del fin de semana, sí esperábamos ganar. Teníamos el equipo comprometido, todas las armas listas, pero a veces las cosas no se dan. Erramos muchos goles y el momento que entraba Jonathan Borja para irnos más a la ofensiva, se lesionó nuestro jugador Torres. Y ese momento cambió la dinámica. Nos tocó quitar ese cambio, que era el último. Lo pusimos a un joven todavía, nuestro jugador Chalá, y él no estuvo como para poder cambiar la dinámica, sino fue a cumplir su posición. Y miren, justamente de ahí nació el penal. Tenemos tres partidos que nos ha ganado por penal. Creo que tenemos que corregir cosas pequeñas, pero el Nacional tiene un potencial fuerte en el equipo. Está muy bien reforzado también. Próximamente ya vamos a empezar a verlo al equipo completo. Ahora, Marco, también cómo ha ido respondiendo la hinchada, porque vimos también mucha gente cuando jugaron en la tacunga, dejando de lado lo que pasó de la amenaza de bomba, pero vimos mucho respaldo también en cuanto a la hinchada. Usted, ¿cómo va sintiendo también durante estas fechas? Porque el sábado se viene un partido importante, ya lo decía Chipi. ¿Cómo va sintiendo también a la respuesta de la hinchada del Nacional? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a la hinchada, porque nos han dado el respaldo, no solamente a la nueva dirigencia, sino también a los jugadores. Estamos contentos realmente que las cosas estén moviéndose, que estén yendo al estadio. Queremos que se vea el estadio rojo siempre. Hemos destinado toda la preferencia solamente para el Nacional. Nunca más vamos nosotros a ofrecer a un equipo rival. Queremos que se sienta el poder de la hinchada. Antes lo teníamos, se han distanciado realmente la hinchada del fútbol. Y queremos que regrese la familia del Nacional. Eso es lo que buscamos. Hemos tenido un excelente apoyo. Esto nos gusta porque nos ayuda a mejorar. Y también sentimos que estamos yendo por el camino correcto. Esperamos para el partido del día sábado 6 de abril que la hinchada del Nacional nos acompañe. Es el momento de ir, de disfrutar de un espectáculo. Estamos preparando cosas adicionales para que la gente vaya con tiempo, para que pueda ir temprano. El partido va a ser a las 3 y media. Esperamos que desde las 2 de la tarde la gente vaya. Para que haya un poquito de show. Una gran fiesta del fútbol, ¿no? Exactamente. ¿Qué han preparado? Hay que unos artistas especiales. Hay alguna cosa. Láncese un chisme. Cuéntese un dato ahí. Promocione a la gente. Vamos a tenerles unas sorpresas interesantes. Si le mete 4 a Liga el Nacho, ¿se va el carro, Prezi? Siempre. Siempre vamos a tener la promoción de un vehículo que si nosotros jugamos de local y metemos 4 goles, ese momento se va a recortar. Está bueno, ¿ah? Está buenísimo. ¿Cómo quedó el tema del esposo y de la bayecilla que quería cobrar un pocatón de plata por temas de seguridad? Bueno, yo ya dije algún rato que el tema de ellos para nosotros es el pasado. Estamos viendo una... Vivimos más bien una época diferente. Estamos viendo una visión estratégica de nuestro club. De aquí vemos para adelante. Ellos ya que se encarguen de la ley. No hay para cobrar, ¿no? O sea, yo lo que voy a hacer es eso. No le van a descontar esa plata al Nacional. Además, lo que dijo Juan Carlos Machuca es que ni que fuera pendejo, ¿cómo le va a cobrar a mi mujer? Así dijo. Así dijo. Así dijo. ¿Qué se puede decir? Así dijo. Es amerito comentario, presidente. Es amerito comentario sobre... Solo se responden. Pero es derecho. ¿Hay papeles para sustentar eso de ahí o es una locura que están pidiendo? Verán, sí hay documentos, por supuesto. Sí, él trabajó en el club, pero ellos no han revisado bien la ley. Ningún representante legal puede tener bajo su cargo algún empleado al que no haya pagado peor cuatro años. Eso es un tema legal. Entonces, el esposo va a hacer que la metan prensa a la esposa. Ese es el final de todo esto. Pero no hablemos mucho de eso. Pensemos en las cosas positivas del club. Ya lo pasaba, pasaba. No interesa. La semana pasada, como hay buenas noticias del Nacho y prácticamente son todas buenas noticias de los triunfos, más allá de lo que pasó con Cumbay el último fin de semana, también hubo algo que copó los medios de comunicación o las redes sociales la semana pasada y es el tema de las pugnas internas en la barra del Club Deportivo Nacional. ¿Cómo manejan ustedes el tema de la relación con la barra? Porque claro, este es un problema, es un dolor de cabeza. Las barras bravas han distanciado a la familia, al hincha. No todos, hay algunos que sí van a apoyar siempre a los equipos, pero la barra del Nacional ha tenido algunas complicaciones. ¿Qué opina usted, presidente? Bueno, aquí tenemos un problema complicado y hay que hablar de frente a las cosas. Nuestra barra se separa, se abren en dos grupos y entre ellos tienen conflicto. Lo que vamos a hacer nosotros como dirigencia es, en estos días, justamente estamos ya buscando la cita para reunir a los dos grupos, a los representantes y cabezas de los grupos para mediar y buscar la paz. Nosotros queremos que la gente vuelva al estadio, que no haya problemas. Tenemos ahora el sector de preferencia que está en el mismo valor que general, para que vaya la familia, para que esté tranquilo y esté un poco alejado de las barras, pero igual tenemos que conversar con ellos, porque no puede ser que en una nueva dirigencia, donde estamos tratando de que todo, todo camine bien, ahora mismo nuestra barra hace distancia. ¿Ya han tenido algún acercamiento con ellos? ¿Ya conversaron o todavía no? Sí, sí, ya he conversado con los dos lados, pero ahora queremos juntarnos y que todos lleguemos a un común acuerdo. ¿Van a ser ustedes una suerte de mediadores en el tema o van a marcar a una distancia y dicen que esta gente no va a tener espacio en el nacional? No, no, no. Nosotros tenemos que mediar, tenemos que colaborar, porque es nuestra barra y nosotros somos muy agradecidos. Esos son los que están cantando 90 minutos, los que apoyan, los que nunca faltan. Tenemos que mediar para que las cosas solucionen. Que la facción brava está molesta porque la doctora les entregaba entradas, dicen. ¿Es cierto eso, presidente? Y eso dice. Tremendo. Fuerte. Bueno, la invitación, querido Marco, para el partido este fin de semana de Liga Deportiva Universitaria Nacional para casa llena, pintar de rojo la atahualpa. Va a haber una buena manchita de los de Liga. No se olvide, presidente, que ahí estará la afición de Liga Deportiva Universitaria también. No se puede, güey. Ya no, no hay cómo así, no hay cómo así. Si es que tiene alguna apuesta, presidente, la podemos pactar en este momento. No, 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 eso está bueno. Acá en vivo puede ser un pavo. ¿Qué aportamos? ¿Qué aportamos? Presidente, ¿qué dice usted? La barba, la barba. Una foto con la camiseta nacional y usted una foto con la de Liga. No, no me pongo. La barba. Me da urticaria. ¿Qué? La barba. La barba, vamos, Chipi. Ya, está bien. La barba. Vamos, la barba. Ya, hecho. Vamos, la barba. ¿Qué? Vamos, la barba. Apostado por el presidente Barco Paz y vamos a la barba a Liga Nacional. Ya, la barba. Oye, ¿es la mayor rivalidad del nacional la que tiene con Liga, presidente? Sí, sí, es histórica. Somos rivales de patio. Antes, en los años 80, 70, 80, 90, nuestro rival realmente era Barcelona por los títulos. Pero ya cambiaron las cosas, ¿no? No, ahora Liga creció fuertemente en los últimos años. Necesitamos nosotros recuperar ese terreno que hemos perdido. Los récords. Todavía tenemos récords sobre Liga, pero estamos a dos o tres partidos. Tiene partididad sobre todo. Ya estamos muy cerca. Y antes teníamos una diferencia de 20, de 25 partidos. Estamos a dos o tres. Entonces, es una rivalidad bonita. Nos gusta. Todos. En las familias quiteñas, todo el mundo tiene a alguien del nacional y tiene a alguien de Liga. Entonces, somos rivales de patio. Somos amigos también. También, justamente, un hincha de la Liga me escribió en una de las redes sociales. ¿Qué le dijo? Que no fui yo. ¿Qué le decías? No fui yo. Por favor, ayúdennos. No nos den solo la general. Denos más opciones. Un poquito más. Porque vamos con personas mayores. Entonces, les dije, claro que sí. Va la mitad de tribuna, la mitad de palco y la general Norte. Buen gesto. Y él inmediatamente responde y dice, doctor Álvarez, por favor, mire lo que está haciendo el nacional. Nosotros también tenemos que responder con esto. Porque al final somos rivales, pero somos amigos. Vea, bien. Atención, Fir. Vea, rivales. No dicen. Vuelva la familia en los estadios. Por favor. Y que las barras no hagan daño. Oye, y que los que se disfrazan de barras también sean investigados y que esa investigación llegue para que no se empañe el fútbol. Queremos encarecidamente desde este espacio, como dijo Joaquín hace un momentito, que la familia regrese al estadio. En todos los estadios, que las barras, así sean rivales, compartan como era antes. Que aquella violencia sea desterrada y en eso es importante, sí, la conducta del individuo, pero también todas las medidas que tomen los dirigentes. Y además habrá que implementar un fuerte dispositivo de seguridad del presidente para el Partido de Liga Nacional. Hay antecedentes entre las barras, ¿no? Sí, sí. Tenemos justamente un doble dispositivo. Tenemos tres anillos. Va a Fuerzas Armadas. Va a Policía Nacional. Vamos a hacer un cacheo muy fuerte desde los anillos exteriores y la parte interior antes de ingresar al estadio. Queremos que sea una fiesta. Así que les pedimos a las barras, por favor, que no la vayan a empañar. El único vitri nacional. Sí, el único vitri. El único vitri. ¿Cómo están los derechos de televisión? ¿Sí están pagando? Sí, sí. En el tema de derechos de televisión conversamos con Liga Pro. Tenemos ahorita una parte que el SRI va a retener, pero lo demás iba a llegar. Y de una vez, perdón, antes que me voy a olvidar. Métale, métale. Es importante que todos los hinchas de Liga conozcan que en ninguna de las localidades locales se va a permitir que entre alguien con la camiseta rival. Entonces, para que no pasen un mal rato, vayan neutros si es que van a entrar a una localidad del nacional y eso va a evitar peleas y problemas. Respetémonos también dentro del estadio. Es curarse en salud. Es curarse. Ya tienen también su área definida para que vayan como barra identificados, pero si vas a la otra, en el lado vayan con algo neutral. Muy bien, algo más para... Clarísimo todo. Ida la barba, presidente, muchas gracias. Lo tuvimos de acá como socio y como presidente, el mejor de los éxitos en el club deportivo. Y que finalmente se cimienten todos los estamentos para que el rojo vuelva y vuelva bien como siempre. Primero vino como socio, ahora viene como presidente y después tiene que venir como campeón. Eso, claro. Ojalá, eso esperamos realmente. Quiero agradecerles a ustedes, a los hinchas de Nacional, agradecerles también por toda la apertura que nos han dado. Y darles un mensaje a todos, que hemos despertado a un león dormido. ¡Toma! ¡Bien, bien, bien! Muy bien, terminó. Vienen para acá los chicos para finales del programa. Se acercan y convergen aquí en el escritorio de la... Venga pues, Mabelita, ¿cómo vamos a cerrar los Friends? ¿No se va a poner la de Omali? Póngase la de Omali, le va a poner unas gafitas ahí a su elección. ¿Usted sabe qué? A ver, yo quiero... ¿A quién lo que más hay es camaradería? ¿Cuál le gusta? Esa. Somos los Friends. Ahí está Jennifer Aniston. Los Friends. Hola, amigos. ¿Qué quisiera yo ser Jennifer Aniston? Oiga, gran programa el de hoy. Gran entrevista con el Presi y Marco Pasos. Bayron Palacios se queda en el Nacho. Clarísimo el tema. Filas, filas. Y además arreglar la situación de la barra brava. Y lo de Kendri, vea. Mejor vamos a... De Nacho de Chiquita. Una barrita para Kendri. Vamos un hito de Kendri. ¡Bonguero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! 在 Kendri han estado acá tremendas figuras. ¡Qué bárbaro! Bueno, entonces, vaya, conozca su oficina Amor y humor para todos, algo más muchachos para la EF Y mucho el futbolismo Cuiden a Kenny, por Dios Cuiden a Kenny Adiós Calle Saavedra Ya chau Ya chau Sientes la tensión de ese momento en el que cambia el rumbo del juego Tu corazón late fuerte en tu pecho Cada músculo tenso en anticipación El tiempo parece detenerse Y te sientes Invencible, imparable Sí Acertar tu pronóstico deportivo En La Trived es como ganar el partido tú mismo Sacos de cemento Cables de electrocables Y tubos pacíficos Gracias Los líderes trabajan juntos y avanzan juntos para brindarte su calidad experiencia confianza y toda la tranquilidad de saber que estás con los mejores Electrocables y tubos pacífico Aliados de calidad Durante el año existen días importantes pero hay uno que es muy clave Ese es el día de la revisión técnica vehicular de tu carro Y para que sea más fácil de recordar el último número de la placa de tu carro es la clave Como también es clave entender que al revisar tu vehículo lo mantienes en buenas condiciones y previenes siniestros de tránsito Y además protegimos a todos ATM al servicio de tu movilidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!